De contestarte tus dos preguntas, quiero aprovechar que estoy hablando de los medios para informar que sí van a venir los de Twitter a informar a partir de la invitación. Y sí, yo quiero, de una vez les adelanto a los de Twitter, quiero que independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter y que nos expliquen cómo operan los bots, que son personas ficticias, robots, que independientemente de que nos expliquen eso, que es muy importante para todos, yo quiero que ojalá y ese día nos traigan, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, ¿quiénes son sus principales clientes en México? ¿Y cuánto invierten? En Twitter. Que esto incluya a personas físicas y morales, Es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos Para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter. Una lista, si pueden hacerlo. Porque como en todo, lo más eficaz es seguirle la pista al dinero. A ver, ¿quién aporta más? Acerca de tus preguntas. Muchas gracias. Gracias.